El 18 de agosto la registraduría realizó el sorteo del tarjetón electoral, tanto para alcaldía como para consejo municipal. Un total de 11 partidos tienen candidatos a la corporación y cuatro candidatos a la alcaldía. El tarjetón para la alcaldía quedó distribuido de la siguiente manera. En la parte superior izquierda se encuentra el candidato Juan Diego Zuluaga, en la parte derecha César Molina, debajo de él la candidata Adriana Patiño y hacia la izquierda de ella el candidato Nelson Gómez. Debajo del candidato Gómez está la casilla para el voto en blanco. Así será el tarjetón que recibirán los votantes el próximo 29 de octubre y ahí deberán marcar su candidato de preferencia. Para el consejo municipal el tarjetón quedó dividido en 12 casillas, 11 de movimientos y partidos políticos y el restante para el voto en blanco. De los 11 partidos hay un total de 102 aspirantes a la corporación, de los cuales los habitantes del municipio elegirán los 12 concejales, es decir, que 90 de ellos no llegarán al cargo al que aspiran. Los 11 partidos que tienen lista al consejo municipal son Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Conservador Colombiano, Partido Político Creemos, Partido Alianza Social Independiente, ASI, Partido Liberal Colombiano, Partido Alianza Verde y Nueva Fuerza Democrática. Este será el tarjetón al consejo municipal que recibirán los ciudadanos en las próximas elecciones regionales de octubre. Finalmente se aclara que dichos tarjetones son bocetos y pueden presentar algún tipo de modificación en los próximos días.